Talento mexicano en Enfoque Noticias Hola soy Carlos Serquicio Hola soy Fernando de Silva Y un saludo a Enfoque Noticias Bien, lo que se desarrolló fue una investigación No es un producto físico, es una investigación sobre la aplicación de lo que es la tecnología de bioflóculos aquí en Bahía de Quino, en Sonora Sí, más o menos es implementación de una tecnología ya existente, pero en términos y condiciones de nuestra bahía, que es Bahía de Quino, para la producción camarónícola Para aplicar correctamente esta tecnología hay ciertos parámetros a seguir y la investigación que realizamos es, la conclusión es lo que creemos nosotros que sería lo ideal para su aplicación Esta tecnología consiste en regular cuántos químicos hay en el agua para facilitar que ciertos microorganismos que tenemos procesen los residuos de los camarones y los conviertan en alimento disponible para los mismos Entonces creas una forma de economía circular, donde los camarones consumen alimento, el desecho que queda es procesado por los microorganismos en alimento de nuevo Esto resulta no solo en que haya incrementos realmente significativos en la producción y el tamaño del camarón, sino que se minimiza la cantidad de agua utilizada Esto es porque en la industria acuícola se le conoce como recambio de agua, bueno, la cantidad o la tasa de veces que se tiene que ciclar el agua que hay en los estanques Esto es por ese mismo problema que son los refluentes, los residuos de los camarones, ¿no? El agua alcanza una concentración química considerable, no apta para su desarrollo Entonces al estar menos contaminada del agua en primer lugar, ya no hay tanta necesidad de utilizar agua Y esto resulta en reducciones de hasta 95% en la utilización de agua dentro de los sistemas camarónícolas Es perfectamente posible realizarlo, hay ciertos lugares en el mundo que ya realizan este proceso Pero en Sonora en particular, a pesar de que es un estado que produce 40% del camarón a nivel nacional, no se utiliza esta tecnología Esta investigación, bueno, finalmente es una investigación, realmente efectuar este proceso es un proyecto no diferente Pero es otra etapa del proceso que esperamos estaríamos trabajando con la Universidad Nacional Autónoma de México próximamente En la forma de un proyecto demostrativo Participamos en una competencia internacional, también conocida como el Premio Nobel Juvenil del Agua En inglés es Stockholm Junior Water Prize Ahí participamos juntos con otros 30 países Cada quien llevó su investigación científica Atacando problemáticas que podrían ser de su país Y viendo soluciones sustentables para reducir el gasto del agua O también los contaminantes del agua Y ahí fuimos evaluados por jugadores profesionales, expertos en el tema hidráulico Y pudimos conseguir un lugar de los tres que hay Que fue el People's Choice Awards Fuimos el proyecto que más votos tuvo alrededor del mundo Demostrando la importancia que tiene este proyecto a nivel mundial Bien, el tema de la seguridad hídrica a nivel global, vaya, es complejo Porque hay muchas áreas que ataca México en particular tiene un problema importante Que es que no tenemos de cajón suficiente agua potable Que es que hay sobreexplotación considerable de los recursos Y que a veces no tenemos estas medidas necesarias para preservar en su completa medida La biodiversidad del país La seguridad hídrica es un proceso No es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana Ni es algo que un proyecto particular o singular vaya a cambiar Es la colección de acciones y medidas que se tienen que tomar para corregirlo Entonces, para responder más directamente a la pregunta Bien, México tiene un largo trabajo a realizar Pero un trabajo que es perfectamente realizable Por supuesto, lógicamente es complicado a veces solucionar una problemática de ese tamaño Nosotros como individuos Hay un equipo detrás, hay una serie de investigadores De personas que lo efectúan Políticos que también juegan un rol importante Pero sí se puede Hay muchas áreas que ataclear Pero es otra vez realizable completamente Con el paso del tiempo Y conforme vayamos adquiriendo este conocimiento especializado que se necesita Para abarcar una rama mayor de proyectos Sí, y más que nada lo más importante es el trabajo en equipo Por ejemplo, nosotros vimos a conocer esta tecnología Pero es cuando nos tienen que darnos a conocer Puede causar que nos contacten las granjas camarónícolas Y poder aplicarlas en sí Entonces tenemos que crear esta alianza entre la comunidad Para pues hacer esta idea posible Parte de lo que abarca nuestro proyecto Es lo que conocemos como el enfoque maracuenca O bueno, en inglés, source, sí Es un término instituido por el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo Y reconoce que todo lo que sucede en la Tierra Impacta directamente en los mares y en las cuencas Y también hay muy fuerte énfasis a la importancia que hay En realizar estas alianzas que menciona justamente Carlos Entre las empresas, los gobiernos y la academia en general Bueno, entramos a la prepa Y yo no conocía a Carlos de unidos de secundarias diferentes Nos compartió nuestra maestra Era de historia en ese momento Miss Catalina Olivas Esta convocatoria al Premio Nacional Juvenil Agua Y textualmente nos dijo Si les interesa acérquense a mi escritorio Y en la clase siguiente ya nos acercamos Carlos me mencionó, me dijo ¿Quieres entrar? Sí, pues vamos Y empieza el proceso de investigación Empieza el proceso de escribir Empiezan las desveladas, ¿por qué no? Y bueno, tuvimos el gran honor de resultar ganadores de la etapa regional Pasamos a concursar a la etapa nacional en Ciudad de México Y para nuestro gran agrado y orgullo Resultamos ganadores nacionales Y comienza otra etapa de entrevistas De promocionar el proyecto Para hacerlo conocido Y bueno, llegamos a Estocolmo Y resultamos ganadores del premio El Favorito de la gente Así como finalistas del premio a la juventud más importante en materia de seguridad hídrica Sí, digo, ha sido un trabajo en equipo No solo entre nosotros Sino con mucha gente detrás impresionante Estamos infinitamente agradecidos con nuestros maestros Con nuestros padres Pero el haber resultado ganadores de estos También nos deja a nosotros con la responsabilidad De no solo hacerlo conocido Sino hacer conocido El proceso que nos permitió a nosotros como jóvenes Llegar a esto Entonces estamos muy comprometidos A hacerle escuchada nuestra voz en tema De decirle a los jóvenes si se puede De decirle al mundo si hay solución Y decirle a todos si va a suceder, ¿no? Si lo vamos a hacer Sí, más que nada ahora con el conocimiento adquirido Pues nos hemos enfocado ahora Pues dar charlas inspiradoras a los jóvenes Y organizaciones, entrevistas y conferencias Para entrevistar a las personas Y que se den cuenta de que sí es posible hacer el cambio Es un tema de activismo De probar el punto de que la juventud sí está preparada y sí puede Creo y me queda muy claro Que los mexicanos tenemos una forma muy particular de pensar Sobre todo parados al lado de diferentes jóvenes alrededor del mundo Sí se siente la diferencia, ¿no? De que somos mexicanos De que estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo De que queremos comernos el mundo Y creo que esto es algo que necesita la juventud y que tiene Entonces sí creo que está este sello nosotros De cuando ganamos De somos mexicanos Estamos orgullosos de ser mexicanos Y estaremos orgullosos de ser mexicanos ¿Por qué no? Sí, y creo que también el premio que ganamos Demuestra que los mexicanos somos muy unidos Que todos somos amigos Todos nos llevamos súper bien Y creo que nuestro proyecto haya ganado el favorito de la gente a nivel mundial También refleja que nuestro país Pues todos nos unimos para apoyar este proyecto Y ayudar a que gane Así que es unión En el tema del premio no es solo el país el que votó No fue una votación internacional Que creo que aparte de que sí, claro Un apoyo importantísimo por el que estamos infinitamente agradecidos Con los mexicanos y las personas que votaron También demuestra la necesidad que hay de la implementación de estos proyectos No solo en México sino a nivel global Porque finalmente hay muchísimas industrias que todavía podemos perfeccionar En tema de sostenibilidad Creo que la ciencia sigue avanzando Cada día tenemos cifras más claras de que tenemos un problema Tenemos un problema serio Creo que es una reacción natural por parte de los jóvenes Estar más interesados en estos temas Porque finalmente quienes vamos a estar aquí Para ver los resultados en 60, 70 años vamos a ser nosotros Entonces sí, creo que se va a volver cada vez más común No solo por este cuidado del medio ambiente y este aspecto humanitario Sino porque lo sostenible tiende a ser mucho más rentable en ese sentido Nuestro proyecto por ejemplo fue uno de los puntos claves Que sí, estás disminuyendo la cantidad de efluentes que salen de las ranjas camaronícolas Y estás protegiendo la calidad del agua y la vida marina En zonas naturales importantísimas que tenemos en el Golfo de California Pero también estás aumentando la producción y el tamaño del camarón Esto para las empresas por supuesto es muy atractivo Estás produciendo más a un costo significativamente menor Este mismo concepto es aplicable a básicamente todos los aspectos que hay del desarrollo sostenible Y es energía, ya sea el agua, ya sea la producción de alimentos Es mucho más barato y tiene el potencial de producir mucho más con las tecnologías apropiadas Pues desde mi punto de vista sí se ha magnificado la respuesta ante el cambio climático en las escuelas Pues de una manera muy significativa por el hecho de que Voy a contar una experiencia personal Hace siete años como cuando estaba en cuarto de primaria Pues la verdad cuando mencionan el tema del cambio climático Pues era súper cliché, nadie sabía qué rollo Así que una vez cuando fuimos a dar estas conferencias a una escuela pública Ni del primaria, creo que también era cuarto de primaria Pues en mi salón, pues la verdad los niños sí se quedaron muy impactados Pero parecían expertos en el tema Así que parece que ya lo están implementando bastante Pues diría bien lo del tema del cambio climático Ahora que ya están, pues ya están más metidos en el tema a esa edad Pues por mi parte en mi familia en términos de preocupación por la sostenibilidad Creo que como alguna otra familia mexicana Yo pues sí estoy preocupado por el tema Mi familia pues sí, sí está preocupada Si se nota un impacto, pero no es algo crítico Que creo que es lo que suele pasar con las generaciones de adultos Que tenemos hoy de mexicanos, ¿no? Que es algo ok, es un problema Como otros muchos problemas que tiene el país ¿Por qué no? Y bueno, creo que esto es parte de lo que hablábamos hace poco De que se va magnificando el impacto sobre todo en la juventud Porque ya no es un problema Que nos afectan los próximos cinco o diez o quince años Es un problema que puede terminar con nuestra sociedad como la conocemos En el caso de mi familia, la verdad, nunca les importó el calentamiento global y todo ese asunto Pero se creó un fenómeno bien interesante Que después de haber ganado pues un premio internacional sobre ese tema Ya empezaron a aplicar prácticas sustentables que cuidan el medio ambiente Y toda mi familia Así que pues creo que logramos inspirarlos para que ellos también realicen el cambio Creo que sí, nosotros tenemos una problemática muy particular Pero problemas los hay en todos lados Y soluciones y espacio para mejor también Porque si tenemos los problemas tenemos el potencial de crear soluciones Entonces tuvimos esta suerte Tenemos este problema Pero finalmente el acercamiento no es suerte Eso se tuvo que desarrollar Eso fue una decisión pensada Y bien, realmente creo que fue un proceso de pensamiento De qué problema tenemos Qué solución actual tenemos Y cómo podemos mejorar sobre esa solución Eso que mencionábamos hace poco De ejecutar un proyecto demostrativo junto con la UNAM Para probar de una vez por todas la efectividad real del proyecto Y que sí es viable en el mundo actual A mí me pueden encontrar en LinkedIn Como Fernando de Silva Hernández Sí, a mí también me pueden encontrar en LinkedIn Como Carlos Iván Erquicio Salazar Talento mexicano En Enfoque Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!